Y los temas más importantes de la semana, pero en la voz más importante que es la de usted, por supuesto, a través del trabajo de mi querido Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, no está Atalo, pero vamos a ver usted qué opina al respecto de la escasez de agua. Adelante. La escasez de agua en algunas entidades como Nuevo León comienza a generar inquietud entre los habitantes de la Ciudad de México. Varios de los entrevistados por Grupo Imagen manifestaron su preocupación de un inminente desabasto ante el crecimiento de la mancha urbana. Claro que sí, sería muy fuerte. La cantidad de habitantes que existe en la ciudad necesita mucha agua. Entonces, sí, sería muy fuerte una crisis así. Consideran que el boom inmobiliario de grandes condominios está generando mayor demanda y la molestia de otros vecinos establecidos en sus colonias desde hace muchos años. Sí, porque son Tower Cities, son ciudades pequeñas, son arriba de 500 personas en un edificio, se puede decir así. Entonces, ellos consumen mucha agua, a pesar de que la administren, consumen más agua que las demás colonias. A veces deja de haber agua de 1 a 3 o de 5 a 7. La costumbre de los deficientes servicios públicos ha derivado en malas prácticas, abusos y corrupción, denuncian capitalinos. Por ejemplo, yo vivo en una unidad habitacional y se nos llegaría hasta un mes, dos meses el agua. Porque hay que estar pidiendo pipas y las pipas supuestamente son gratuitas, pero nos las están cobrando. A veces nos dicen que 100 pesos, hay unas que nos las dejan hasta 1.200 pesos la pipa. O sea que sí, eso es algo que nos está afectando ya en el país y sobre todo aquí en la Ciudad de México. A mucha gente únicamente les queda tratar de inculcar buenos valores a sus familias para evitar que el líquido esencial se agote y perjudique la vida diaria. Siempre les digo cuiden el agua, que no se tiren, no gasten mucha, reciclen el agua. Para por ejemplo, en la lavadora la separamos para cuando sale, le volteamos la manguera ahí para el baño. Entonces es así como reciclamos el agua. La organización Greenpeace señala que casi el 40% del agua que se consume en el Valle de México viene de regiones alejadas a más de 100 kilómetros de distancia. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.